Vale, ¿por dónde vamos? Aquí. Tenemos aquí el imperio de Garonath que lo está intentando basalizar o... ¿O qué estaba haciendo con él? Me imagino que me condepellara esto. Porque habré construido ya lo de los establos. Ah, pues aún no. Aún no. ¿Infinito? ¿Por qué? Bueno, da igual. Y la capital es asta. Realmente creo que puedo prescindir un poco del dinero ahora mismo. Vamos a cerrarse. Vale. Es verdad. Es como iba a las estrellas. De esto bastante mal. Y era lo importante. Complenta de expansionista. Aún no me explico cómo. No me explico cómo. Bueno. Vale. Otro evento de los Andes. Dos científicos han descubierto la dependencia de tus... del destino de tus... gentes en la localización de las estrellas en el cielo. Según ellos este destino se aplica no sólo a tu gente pero también a los dioses y a los imperios. Desafortunadamente según los designios tu civilización pronto tendrá que pasar por ciertas dificultades. llevando a su inevitable demisera bueno que van a desaparecer. ¿Cómo deberías reaccionar esta profecía? Pues lo voy a ignorar. Total tengo estabilidad de sobra. Vale. Estaba intentando quitarle todos los recursos y cerrarlo por aquí si no recuerdo mal. Y aquí arriba tengo un pueblo que no se va a llevar muy bien conmigo. Vale. No quería tener que usar agrílicos todavía pero pinta que va a tener que ser. Este está en autoexploración o qué está haciendo. No. Estaba explorando al mano. Bueno. Y los otros pero tenéis 14 de poder y estos tienen 22 y 19 por ahí vais mal. 17 y 16 tampoco es que tengas mejores guerreros. cuando cuando pille la rueda la cosa mejorará. pero para eso me falta. Igual es que debería pillar un poco de por aquí. No. Esto era transporte. Vale, eso se me han gastado Ah, se me han gastado Batalla A ver Tenemos por aquí zonas altas Si colocas a este aquí Igual podría aguantar un poco Ah, he entrado por el lateral Que va Vale Así voy a estar en desventaja Pero ahí también tendría desventaja Y no quiero que sea en el bosque el contrast Voy a ponerme ahí Y defender ¿Por qué son que raros? Es que Está jodido esto El nivel de desgaste Ah, que bueno No hay nada que sea Ah, así os queda más Este que tengo puesto aquí Que me da la racial Requiere Este de aquí Así que Así ¿El candado para qué sirve? Ah, vale Es un indicador Desafiante me da igual Sí, desafiante Pues teniendo en cuenta Las garras que hay ahí arriba Tengo dos opciones O vengo rápido por aquí A cerrarse el paso Que lo podría hacer Montando el puesto ya Y luego me curo O no sé Porque no tengo guerreros Está complicadilla la cosa Vale Y ¿Vas a poder proponer esto? Y tienen cobre también Bueno ¡Vamos a poder hacer este a nivel religioso estoy metiendo bastante caña aunque este sigue bastante a su rollo y estos también y estos pues no me indican mucho pero entiendo que se están convirtiendo también vale este sí y este está estable pero un poco limit y esto de hecho no va a bajar la estabilidad voy a posponer eso así an enormous leap forward from mundane tallies of crops to recording the wisdom of sages humankind now wields the most powerful tool of all muy bien tengo escritura now things that one generation learned can be passed to the next via something more reliable than campfire stories vale ya puedo hacer acuerdos con estos luego estos que son los guerreros una opción que tengo es hacerse la pelota y así me ahorro tener que meterme con con lo militar un poquito más aún así estos dos me los voy a pillar por si acaso y el cover tendría que pillarlo también seguro que me beneficia luego es que refuerzos también era bueno para más adelante nada lo veo como estaba claro y el nuevo principio estabilidad en capital con máximos ciudades ahora mismo me vendría mejor máximo de ciudades por el bonus de influencia y porque en algún momento se me dirán las no tralos dos son hechos pero no son los os no hay 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 Ah, es que estos se pusieron aquí. Bueno, no pasa nada. La idea es pillar esta zona de aquí abajo. Estos 22-4 es una zona muy buena. Muy buena. No sé por qué no la querían pillar. Igual porque es mala zona para defender por el río. Me da igual, va para ahí. Vale. Y con eso, los tendría ya embatallados. Esos no crecieron todavía. ¿Y aquí arriba qué hay? Ah, un santuario. Vale. Bueno, soy mucho por allá. ¡Glorious! ¡Glorious! Y la otra, en este. Estoy en cuatro. Vale. ¿Y quién me ataca y por qué? Joder. Me la están liando. No lo voy a usar todavía, pero puede ser que el número de principios... ...gathering, sharing, forming a community. Bueno, no hay nada. ¿Puedo recomendar en poner en un poco de feasts, también? Una embassía abierta a otro lado del mundo. Precisamente el tipo de cosa que un embassador sabría sobre, antes de tiempo. Y ya no puedo retirarme. Pues no es muy buena posición esta. Nada buena. Aprovecho la altura, pero tengo la desventaja por el bosque. Y que me pueden pillar la bandera. Igual tenía que haber usado la primavera, o sea. Acabas como lo saco a la de la bandera ahí. Está complicado. El problema es que estos pueden mantenerse ahí y pasar de todo. No creo que me ataquen. Ah, pues se movió, ¿no? Surpresa. Ah, pero él queda como en posesión de ellos. Mientras no vuelve al sitio. Vale. A ver. los nefka griegos también que un día voy de primero, tengo holgura creo que voy a pillar los griegos ya y fuera aunque no tenga todas las estrellas que debiera pero bueno, esto le acabo el turno ah, es que ya estoy acabando el turno y estos eran los diplomáticos da igual, voy a tirar con los griegos al clásico as urban centers grow both ideas and sewage are generated at a record pace arts and sciences flourish as military tactics and mathematical equations become as coveted as physical goods empires struggled to control these intangibles however as some might trouble their stability new ideas lead to new strategies and I'm sure the greeks will spend time arguing the merits of them all voy a ver si con esto acceder un poco la investigación porque estoy un poco retrasado y si eso me quedo un poco más tiempo en esta etapa para pillar más estrellas de ciencia vale, lo que tengo siempre me cancelaron no tenía distritos especiales en fabricación en construcción creo que no creo que no vale mi turno puedo pegarles que me muero o puedo defender que me muero también no se me mueve bien eso vale 6 de población y 5 de población entonces aquí vamos a hacer un explorador ah mira si tengo aquí el que si que estaba haciendo escuela confuciana y este si que lo tenía ya que ahora estoy esta de aquí lo que pasa es que la tenía solo en una ¿no? aquí no lo voy a hacer vale este tiene uno pero este va haciendo otro aquí bueno por darle variedad voy a actualizar esto también que no me lleva nada y 8 8 y 4 decíamos que el primero era a 20 vale 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 ya tengo el cobre y esas historias y aquí tengo esta que creo que era aquí ¿no? creo que era aquí pero bueno que vaya hasta ahí y luego vamos viendo vale más principios ciencia por investigadores o ciencia por número de retos comerciales ahora mismo por comercio y mariana mejor vale vale y a nivel religioso debería hacer una en un lugar de por aquí aquí por ejemplo pero no ahora vamos a poner por ahí para ver si les meto esta es mi religión aunque debería estar entrando ya pero pero no es el caso no sé por qué lo saqueo en marcha siete turnazos a ver puedo sacar rápido un par de guerreras en dos turnos en dos turnos les pego y luego los vuelvo a meter por ejemplo vale vale gloria 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 let it be so wonderful things change even leaders and empires I have a proposal for you give me a moment give me a moment give me a moment to think ah no simplemente no está pensando ok sin más vamos a dar vamos a dar Vale, esperamos un poco más a todo esto, tener en la ciudad Gente, me daba estabilidad, ¿verdad? Más tengo probabilidades, vale, de todas formas, debería ganar uno de estos, porque si no... Vale, aquí me da más, pero pierdo más, y aquí me da más sin perder. ¿Cuáles son los detalles? Cuenta como barrio de investigación. Bueno, yo te planeo, luego ya iremos viendo. Y aquí igual debería planearlo también ya, al lado de los caballos. Vale. Y te pones ahí. Tú vas a parar un turno, y con esto estamos. No sé si, en ciencia debería revisar un poco esto. Eso sigue estando ahí. Claro, prometo después sacar esto. Que puede ser interesante pillarlo rápido. Luego un poco de milicias para defender pasivamente. Y los soplitos, pues si hacen falta, junto al hierro. Bueno. Vamos allá. Batalla manual. Vale. Así le pego con los dos. Puede ser una buena opción. Lo pego primero con el de arriba. Un poco se murieron, la verdad. Ah, vale. Fue fallo gráfico. Sé que estancado. Vale, luego de ahí a ir a defender. Y... Estos se mueven. Esos son los que me atacaron antes. Y... Estos se mueven. Esos son los que me atacaron antes. Entonces... Para defender aquí. Lo voy a defender aquí. No. Vale. Eso es más. Vale. No, no, no. No, no. Vale. Otra vez. Y no voy a llegar a tiempo. Esto va a ser tiraria floja. Ah, a brisa. Perfecto. Pues vamos allá. Acuerdos. Tienen tinte. Pero en lo mismo me interesa más acelerar la ciencia. Correcto. Si no me acuerdo que me haces la nai. Vale. Y luego el otro sería este. Que tienen caballos. Pero voy a seguir con lo mismo. Uf, de ciencia me harán poco, la verdad. Vale. Estos de aquí. Dice que aumentaría este contador. Pero esto me lo pone. Lo que es curioso. Vale. Vamos a ir a ser. Vale. Vale. Y... Estos. Ah, pues todavía no. Debe ser por la lejanía. Vale. 18. Con esto puedo ver la competencia. Entonces... Tengo que meter mucho el acelerador. Tengo que meter mucho el acelerador. Puedo permitirme estar así, supongo. Cien por cien por cien por cien por cien. Vale. Y esto... Cerote. Estos creo que eran los que nos estaban atacando. Pero ya están en paz. Y aquí está empezando otro. Vale. Pero si llego pronto, creo que lo puedo pillar gratis. Algo así era. Y aquí me atacan estos. Es muy bien lo otro. Vamos a ver. Eso es terreno abajo. Pero es que es terreno abajo. Y esto solo puede entrar por aquí. Mala idea. Mala idea. Vale. Tú aquí. Y tú. Te pasa que... Si se quedan aquí. La ventaja de la altura me puede ayudar bastante. Lo que pasa es que... Me ha ganado por dos frentes. Que eso es malo. Lo que pasa es que... Creo que si sime de aquí. Ahora... Lo que pasa es que... Ahí se va. No. Lo que pasa es que es muy... Y se acabó Vale Si pillo este Me ahorro ya la construcción Y de hecho es que ahora mismo no voy a poder construir Así que me negociamos cogerlo rápido Vale, decíamos que teníamos El comercio con Susa Pues científico Igual que con los otros Vale Y no, como evoluciona 35 No evoluciona bien Pero esto es muchísima pérdida ya Así que no tengo que quedar así Y estos están fuera de territorio Estos son nuevos Joder, están saliendo muchos Están saliendo demasiados No dirá que A ver si llegamos a tiempo para curarnos Antes de que nos ataquen otra vez Y en el próximo turno ya llego a E Oh, pero tiene que dejarse Mierda No pasa nada Me gasta un poco el paso Y cogió el cobre Y cogió el cobre Ah, está aquí Cobra La embajada de estabilidad Eso podía ser un tema interesante Lo que más es que realmente debería ser la capital La que tuviese casi todo Debería ser la capital Vamos a poner la embajada ahí Con calma Venga, va Así Vamos a acelerar un poco Y eso Me recuerda entonces Que estos estaban haciendo solo las mejoras Vale, pero el puerto sí que lo tienes que hacer Un puerto ahí Y Pontevedra debería también hacer puerto Y mina de cobre Mina de cobre El puerto Y así Creo que estaría Aquí la mina Aquí el puerto Vamos a ponerlo así de momento Ahí, mensajero Pues puede ser interesante Esa parte de mecánicas no la probé todavía Seis Y seis Vale, pues esto Hace un mensajero aquí Lo que no sé si es para atacarme o para qué ¿No? Que si es para atacarme o para qué Ese No No Mmmmm. ¡Has recruido un envío, part spokesman, part snoop, all diplomat! ¡Maior protección! Vale, entonces, su apoyo me puede venir bien para la situación de lock, y por el mismo razonamiento, tal vez debería montarme un mensajero más, me parecen útiles. Vamos a sacar mensajeros aquí de Santiago a la lock. Y el pueblo, efectivamente, sigue ahí dando la brasa. Vale, pues... Vamos a subir por el río hasta aquí. Bien. Sigo de primero, ¿no? No. No, y por mucho. ¿Qué demonios han hecho esos para adelantarme por la derecha? Estoy recuperando posiciones pero no creo que llegue a tiempo esto... De hecho, es que ellos ya están al 60. Los podrían coger ya, si quisiese. Y... Al menos, ya gano más oro. Así que podría poner más velocidad a eso. Vale, y estos ya pueden... Vale, les falta un poquín. Vale, pero... Les puedo subir esto. Me quedo bastante pobre. Y pierdo más por mantenimiento. Pero si los tengo curados ya. Y puedo hacer lo que quería hacer con estos. Vale. Entonces voy a volver a bajar lo de nook. O nook. Ahí. Porque si no voy a acabar con programas. ¿Y qué pasa con la ciencia? Oh, acabé todo ya. Vale. La lineería. La lineería. Podría ser interesante. Y se tarda poco en sacar. De hecho, ya lo tengo. En esta pic. Vale. Minero en puerto. Y el barquito este. Yo creo que se lo puedo saltar. Vale. Luego tenemos aquí alimentos en río, industria en río y estabilidad. Eso es muy interesante. De límite de ciudades de momento vamos bien. Pero. Poder reformar esa ciencia puede ser interesante. Luego esto de momento no puede. Así que voy a tirar por este. Y. ¿Esto qué es? Vale. Ese puede ser interesante más adelante. Yo creo que voy a tirar por este de aquí arriba. Y luego como puedo tirar ya por aquí. Creo que voy a pillar esta. Ajá. Que ya me obliga a pillar esta por ahí abajo. Ok. El espía porque lo quiero probar. Y cuando termine eso. Ya pensaré por donde tiro. Porque ya no me queda tan claro. Vale. Ah. Tiene dos de población. Vale. Tiene dos de población. ¡Joder! Vale. Felicidades. ¿Y el saque donde está? Ah, ya. El primer aeropuerto es una cosa maravillosa. Sinceramente para la compañía, probablemente verán las primeras de la caja también. Si están más muertos es que otra cosa. Claro, pegué un guerrero más y lo mando para ahí. Ya son ganas de dar por saco. No sé si tiene que estar en la capital o vale con la región. Es probable que sea la segunda. No sé si tiene que estar en la capital o vale con la región. ¿Estás en la capital o vale con la región? ¿Estás en la capital o vale con la región? Sí. Vale. Revisión de neutrales. Tenemos ese. Este. Sigue recuperando. Demasiada lentamente posición. Este. Pues va creciendo. Este. Va creciendo. Va creciendo y va creciendo. Están al 100%. Estos dos. Sí. El problema es knock, claramente. Y en Santiago, cuando termine de hacer todo eso, debería seguir con estas cosas. La embajada al final no estoy seguro. Verónico por el bono de influencia, pero la estabilidad. Una vez por imperio. Vale. O sea, que viene bien para el capital gigante que quiero hacer. O sea, que viene bien para el capital gigante que quiero hacer. Es milicia, que tiene muy poca fuerza. Es milicia, que tiene muy poca fuerza. O sea, que viene bien para el capital gigante que quiero hacer. Vale, pues mire. Eh, vamos a cambiar de plan. Dejamos eso. Ya lo pillaremos diplomáticamente. Debate and discussion are not the pastimes of the idol, but the actions of thinkers and movers, who will touch every aspect of civilization. Muy bien. Fuero, Sofía. Vale. Eh, como queremos acelerar más esto todavía, tú te vas a mover ahí abajo. Esperemos que no te mate. Y... Vale, tú llegaste a la capital. Más uno por agentes diplomáticos. Ah, es en cien. Es en cien. Son distintos valores según la... ¿Por qué se ha roto esto? Ah, ¿por qué no la voy a firmar? De verdad. Pues qué manqueada, sinceramente. Y no de la cien siempre. O sea, es que... Lo de knock puede estar bien. Vale. Tira para ahí. Tú, mantente ahí. Y creo que lo voy a dejar por aquí. Torno cincuenta. Vale. No va... Bien. Tampoco va mal del todo. Pero no va bien. No va bien. Porque... Porque... A nivel... O sea, esta de aquí tiene muy mala reputación. Tal vez debería pillar esta zona. Tal vez muy seguro. Debería pillar esa zona. Para poder... Para poder ir pensando en unir estas dos ciudades y hacer una más grande. Y dejar de perder la producción que está haciendo esa. Los neutrones me están dando más la guerra de lo que pensaba. La parte positiva es que tarde o temprano se me acabará muriendo. Y... O sea, esta es la única forma de expandir que tiene. Es conseguir knock. Y knock me la estoy peleando. Si por lo que sea, al final se hacen con knock, pues le declaro la guerra. Y... Al carajo. Recupero todo. Por la vía no diplomática. Y luego una vez tenga ya este encerrado del todo. Aunque puedo expandir por aquí. Ahora que me fijo. Tocaría ya... Ir consolidando. Uniendo todo a la capital. Aprovechando mejor la producción. Porque las mejoras que estoy haciendo en Santiago se van a perder al final. Y ya explorar por fin. Para ver al resto de... Al resto de civilizaciones. Y el politeísmo... Me está ganando potencia. Aquí. Que es un tema que no estaba revisando. Por culpa de que la religión gallina que va a arrancar. Y aquí. Pues vamos a poner esto así. Y aquí. Pues un poco también. No, realmente esto lo podría construir antes que eso. Y debería defenderme un poco de la religión del otro. y el anímismo ni me dice politeísmo, perdón bueno, nada, lo dicho queda aquí Folgamos la